¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de la rueda de prensa de Xavi, previa al partido de mañana, que juega el Barça contra el Betis. Son dos partidos que tenemos en casa, mañana contra el Betis y entre semana, creo que el miércoles, contra Osasuna, también en casa. Estos seis puntos de ganarlos, ahí sí que el Barça pega un zarpazo a la liga bestial, pero hay que ganarlos. Y ya vemos que el Barça, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que la rueda de prensa de Xavi ha tenido algunas frases que me van a tocar las pelotas, que van a ser controvertidas y que me van a hacer cabrear. Yo no sé qué tipo de relación tengo con Xavi, lo consideraba el entrenador adecuado para el Barça, ahora tengo dudas y muchas veces cuando habla realmente no me mola. Antes de hacer la rueda de prensa de Xavi Hernández, os recuerdo que tenemos un patrocinador que se llama OneFootball, que es una aplicación que te puedes descargar para tu dispositivo móvil inteligente como un dispositivo Android o iOS de Apple y encontrarás toda la información del mundo del fútbol en la palma de tu mano. Es una aplicación súper útil para estar informado de todo, de todo y particularmente del equipo o equipos que más te gusten. Te la recomiendo, no pesa mucho, no ocupa lugar, está ahí en el móvil y no te va a fastidiar y encima vas a tener rápidamente un recurso para aquellos momentos donde no sabes muy bien qué mirar y tal. Das a OneFootball y a ver qué tienen por ahí de noticias de mi equipo o de noticias del fútbol o lo que sea y te vas a entretener, por lo menos te vas a entretener. Tiene una versión gratuita que es la que uso yo, también hay una de Pau que es más completa pero que yo no la estoy pagando. Así que bueno, echarle un vistazo, no cuesta nada descargarla y no os vais a arrepentir. Os lo digo en serio que yo la estoy usando mucho y si no fuera muy útil no sería tan enfático a la hora de promocionar esta aplicación. En los links de descarga los tenéis en la descripción de los vídeos. Si hacéis el favor de hacerlo por esos links, mucho mejor porque así OneFootball sabe que la descargasteis gracias al canal del Spider. Pero si no os acordáis y estáis por ahí, estáis en la tienda del Apple Store o del Google Android o como coño se llame, Google Play, pues descargarlos igual, o sea, es igual. Si no se enteran que venís del Spider no pasa nada. Pero bueno, que lo tenéis en, si lo tenéis en el acceso directo, en todos nuestros vídeos en la descripción. Bueno, venga, vamos a hablar del partido. Dice, sobre el Betis o el partido de mañana, dice, el Betis es un gran equipo que sabe a lo que juega. El otro día hicimos el peor partido de la temporada contra el Rayo Vallecano. Bueno, vale. El Betis sabe lo que hace, es un gran equipo, será difícil y sabe a lo que juega. No sé si está diciendo que nosotros no somos un gran equipo y que nosotros no sabemos a qué jugamos. Y el otro día hicimos el peor partido de la temporada, uno de los peores, porque llevamos varios. Sobre Dembélé, dice, era un tema de sensaciones, tenía la lesión en la zona de Chut, que tarda en cicatrizar y tiene su lógica que haya tardado. Está recuperado y feliz, ya veremos si juega de inicio o de revulsivo. Que él y Andreas vuelvan es una gran noticia. Bueno, esto es importante que sepáis que los dos tienen estándados de altas y los dos han entrado en la convocatoria. Le han preguntado si la liga se le está haciendo larga. A mí sí, ya os lo digo. Y dice él, lo que era una eternidad era el año pasado. Esto a mí no se me hace largo, me hace feliz. A veces no entiendo las cosas. Me lo estoy pasando bien en esta liga. Ya sabía yo que nos íbamos a cabrear con Xavi Hernández. Xavi, no entiendo cómo te lo estás pasando bien. El Barça, los barcelonistas, estamos sufriendo, hijo mío. No, si hasta Mr. Seitan el otro día explotó en su vídeo, que me lo pasaste y fui a ver un cacho. Si hasta él ya estaba hasta los huevos, ya no aguantaba más esto. Porque claro, ha habido gente que con buena voluntad y buena fe, como Mr. Seitan, ha estado diciendo, hay que apoyar al equipo, venga, no sé qué, buscándole siempre el lado positivo. Hasta que ha habido un momento, claro, que también han explotado. Porque ya, claro, es que ha llegado un momento en que es insostenible. Entonces, claro, que tú te lo estás pasando bien, amigo mío, el otro día, en Vallecas, ya fue la gota que colmó el vaso. A los barcelonistas se nos está haciendo esta liga eterna. Estamos hasta la polla, directamente. Hasta la polla estamos. Entonces, que tú te lo estás pasando bien. Oye, pues muchas felicidades. Encima de qué cobras, de que eres millonario, coño, encima te lo estás pasando bien. Pues me alegro. Mira, yo no cobro nada, apoyo al Barça sin cobrar y lo estoy pasando como el culo. Pues me alegro, mira. Me alegro que haya alguien que, además de hacerse millonario a costa del Barça, se lo esté pasando bien con esta liga. Dice, creo que estamos compitiendo bien. Bien, ¿qué culé no firmaría esto? Joder, la madre que me parió con el firmar. No, Xavi, yo no firmo esto. No firmo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay un barcelonista ahí fuera que te firma ganar la liga jugando todos los años así de mal? ¿De verdad? Porque yo te digo una cosa. Si encadenamos tres años así, ganando la liga, cayendo en Champions y jugando así, yo dejo de ver al Barça. O sea, no es que me baje de la Chavineta. Me bajo de la Barça neta. Y me busco una actividad para los días de partido. Jugar más al pádel, me pongo a jugar al pitch and pitch, o como se llame esto del golf, reducido. Empiezo a aprender cosas. Vuelvo a las clases de piano. No sé, algo, algo. Pero honestamente, yo no firmo. Lo firmo circunstancialmente este año. Coño, porque venimos de donde venimos. Pero no, amigo mío, esto no puede ser un proyecto deportivo, ¿eh? No me jodas. Yo esto no lo firmo. Dice, me lo paso de maravilla. Ah, bueno, y encima se revuelca como un chanchito en el lodo. Me lo paso de maravilla, venga. El escenario no tiene nada que ver. La liga del año pasado sí que se me hizo larga. Esta no. No, la del año pasado fue un calvario. O sea, la del año pasado ya no es que se hiciera larga o no. Fue un calvario. El año pasado fue de terror. Esta no es tan de terror, evidentemente. Vamos líderes. Pero, señor Xavi, no lo estamos pasando bien. Es que no hay que confundir. No es tan calvario como la del año pasado. Pero no está siendo un disfrute. No. Y la verdad, la verdad, con la pasta que tiene el Barça, no aspira a disfrutar. Hombre, yo que un Getafe, que un Mallorca les cueste disfrutar o hacer un fútbol espectacular y se tengan que conformar con mantener la categoría, lo entiendo. Los recursos que tienen son los que son. Y las expectativas son las que son. Señor mío, en el Barça las expectativas son altas. Porque es que es uno de los equipos que más pasta tiene. Hombre, para conformarnos con esta mediocridad de fútbol. Que es hora y media de nuestro tiempo. Que sumado toda la temporada, hora y media, hora y media, los treinta y pico partidos, más los de Champions, más los de Copa del Rey. Tío, que igual es una semana de... Sí, cinco días o seis días o lo que sea de mi vida, tirados viendo esto. Hombre, me tienes que dar algo. Yo al final, la gente no va donde no hay placer. La gente se rehúye el dolor. Y el Barça está provocando dolor, por más que vaya líder. Porque el otro día yo vi a todo el mundo dolorido. A todo el mundo. Imagínate, hasta Mr. Seitan estaba dolorido. Claro, si el otro día ya hay consenso de que estamos todos hasta la polla. Hombre, pues... Claro, no. Es que no lo estamos pasando bien. Es que no lo estamos pasando bien. Dice el ambiente de Montjuic. Dice, es posible que cambie y que haya menos socios y vayan más aficionados que no suelen ir al campo. Pero vamos, el Barça va a Miami y el campo está lleno. Eso es lo que tenemos que generar. Esa ilusión. Tendremos que generar ilusión también nosotros mismos. Sí, está claro. Pero jugando así, jugando así... Que se va a llenar. A ver, no nos confundamos. Montjuic se va a llenar. Se va a llenar. Eso yo creo que es un campo muy pequeño. Y el Barça 40.000 o casi 50.000 lo va a llenar. Y habría gente que aún podría entrar para verlo. Esto no es el problema de Montjuic. Son otros. Pero bueno, hay que joderse. O sea, es que no hay otra. Si queremos remodelar el campo, pues hay que jugar en otro. Sobre Ansu. Dice que no juega porque tiene competencia. Ahora está un poco mejor Ferran. Un poco mejor Rafinha. Robert es una garantía siempre. Ha jugado, ha participado, ha sido importante. Pero al final hay una competencia que es feroz. Y que tiene que ser feroz. En todo esto de la competencia estoy de acuerdo. Ahora, si Ferran y Rafinha están mejor que Ansu. Y Rafinha y Ferran están para venderlos en un mercadillo. Cojones. Cojones, qué tristeza que me está dando esto. Bajón en el rendimiento. Dice, si cogemos los últimos 20 partidos es muy bueno. Si coges los últimos 4, claro. Es cierto que con el Getafe, con el Rayo, no estuvimos finos. Tenemos que volver al partido del Atlético de Madrid. Eso es lo que tenemos que hacer. El partido de mañana es clave para reaccionar. Es un rival que se parece a nosotros. Pellegrini quiere el balón. Bueno, vale. Ahora sí que ha intentado hacer tendencia con 20 partidos. En lugar de diciendo, no es que el del Atlético. Lo que pasa es que en una liga las tendencias se podrían agarrar en cachitos más pequeños. O sea, evidentemente, claro. Si coges la tendencia del partido 1 a hoy. Hombre, no. Tienes 11 puntos de ventaja. Claro, el rendimiento es cojonudo. Claro, estás por encima de todo Dios. Y ya está. En el análisis numérico. En el cuantitativo. En el cualitativo ya tendríamos otro debate. Pero claro, si yo agarro los últimos 5. Para marcar la tendencia de los próximos 2. No es buena. No es buena. Claro, yo no puedo coger como tendencia toda la temporada. Porque, repito, dentro de una temporada hay mini temporadas. Hay mini cachitos. Yo para saber, para predecir qué va a pasar en el próximo partido. No puedo coger todo lo que ha pasado anteriormente. Voy a coger los 4 o 5 últimos partidos. Y los 4 o 5 últimos partidos el Barça no los gana. Gana uno. Claro. Gana uno. Le meten una goleada en una segunda parte. No le meten un gol al Girona. No le meten un gol al Getafe. No le meten otro que tal. Llevamos ganando muchos partidos por 1-0. 10. Y esto te implica que llegado a estas alturas de temporada hay una tendencia clara. Y es que al Barça en Liga no le meten, pero tampoco mete. Dice que el cambio de posición de Pedri en Vallecas. Dice, lo hemos probado mucho y ha salido bien. Porque el resultado sea negativo no va a tener que jugar de interior o el cuadrado. Normalmente juega de interior, pero también puede jugar en la base. Yo no me había dado cuenta que habíamos cambiado a Pedri de sitio. Dice, Bruce en Springsteen y Messi en Montjuic. Dice, no sabemos si se va a dar o no. Es pronto para hablar de esto y Bruce me gustaría ir, pero no tengo entradas. Hostia. Le preguntan qué pasó en Vallecas. Dice, sí, lo hemos hablado con el equipo. Hemos hecho un vídeo. El entrenador también se equivoca. Fue un error de concepto claro. Fue un error de concepto claro. Pero a ver un momento, un momento. Es que a ver, es que yo creo que Xavi pelotea todo. Yo creo que Xavi improvisa un poco. O sea, fue un error de concepto claro, pero ¿de quién? ¿De quién? Porque, a ver, cuando termina el partido, Xavi, tú dijiste que no entendías por qué habíamos jugado al balonazo cuando se tenía que jugar por dentro. Cuando tú les habías explicado jugar por dentro. Entonces fue un error de concepto claro de los futbolistas. Asumo. Que no te entienden. Que no acaban de leer el partido como lo lees tú. Bueno. Le preguntan si echamos de menos al mosquito. Y dice, Dembélé es el más diferencial en el uno contra uno. Hay pocos mejores que él. Claro que le hemos echado en falta. Bueno, esto es obvio. Le preguntan si falta hambre. Y dice, ¿qué es la sensación que da? Porque mirad, esto tiene dos lecturas. O falta hambre o no nos da el nivel. Es que es así de simple. O nos falta hambre o no tenemos nivel. Dice, no es esto. A veces yo me equivoco también como entrenador. ¿En qué quedamos? ¿Te equivocaste tú o se equivocaron los jugadores? Porque el otro día en rueda de prensa, al acabar el partido, dijiste, era juego interior y no balonazo. Y los chavales hicieron balonazo. Entonces, ¿te equivocaste tú o se equivocaron ellos? Dice, nos pasó en Almería y nos vuelve a pasar. Hay que tener siempre hambre para ganar. No hemos ganado para nada. Entonces, no entiendo. Dice, que falta hambre. Falta hambre. Dice, que no es esto. Te cuenta un rollo de que a veces se equivoca y dice, hay que tener siempre hambre para ganar. Entonces, no hemos ganado para nada. Entonces, ¿qué está indicando? Esto de que no es esto, sí es esto. O sea, ha faltado hambre. ¿No? O estoy yo loco. Sobre Christensen. Dice, es un fichaje personal mío. Le tenemos mucha confianza. Siempre está concentrado, pendiente de lo que pueda pasar. La línea la sube muy bien. Lo valoramos muchísimo y le hemos echado mucho en falta. Bueno, es que Christensen venía como un toro, venía como una moto. Sobre la reunión de la Liga y el Barça para la viabilidad del regreso de Messi. Dice, no es solo para la posible llegada de Leo. Es para poder mejorar la plantilla de cara al año que viene. Todavía hay una Liga por ganar. Es decir, que no solo es Messi, sino que también quieren fichar. Porque aquí tiene que haber limpieza, ya os lo digo yo. Nuevamente sobre la relajación y tal. Dice, es posible motivo, el posible motivo, o sea, que reconoce que hay una relajación, es que el Madrid pierda el día anterior. Pero estas cosas pasan. Es fútbol, es deporte y estas cosas pasan. No puedes estar sobresaliente siempre. Tenemos que volver a nuestro modelo de juego, a nuestros valores. ¿Qué es lo que nos hace ganar? A ver, vamos a desmontar esta frase porque no entiendo nada. Vale, estas cosas pasan. Entonces nos reconoce que sí, que se relajaron porque el Madrid había perdido. O sea, que no tienen hambre. O sea, es bastante, lo siento mucho, pero no está siendo muy motivante esta charla. Y dice, esto es deporte, esto pasa. Dice, no puedes estar sobresaliente siempre. Xavi, no hemos estado nunca sobresalientes este año. Solo un partido, el día de la final de la Copa de... Y algún partido en la primera vuelta, pero en principio, el Barça sobresaliente este año, no ha estado ninguno. Ahora deficiente, ha estado muchos. Tenemos que volver a nuestro modelo de juego. ¿Cuál? ¿Qué modelo de juego? ¿Al del pelotazo del otro día o al de los pases cortos que los jugadores no entienden? Dice, a nuestros valores. ¿Qué es lo que nos hace ganar? Yo no sé lo que nos ha hecho ganar este año. O sea, tú me dices, bueno, ¿qué es lo que... ¿Cómo tiene que jugar el Barça para ganar? ¿Qué es lo que le hace ganar? Yo viendo los partidos de Liga de este año te diría, no tengo ni puta idea. A defendernos, no sé. ¿Regalar el balón y defendernos? Dice, sobre Pablo Torre, dice, he leído que tiene malos hábitos, que no se cuida y eso es falso totalmente. Es una persona muy querida en el vestuario. Que sea querida en el vestuario y que tenga hábitos malos no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muy buen chaval, que trabaja muy bien. Tiene una competencia, está jugando minutos en el primer equipo del Barça. Espero que sea importante y está preparado para participar. Bueno, sí, porque corren rumores de que el chaval está mucho de juerga. Pero bueno, dice, no, es que se le quiere mucho en el vestuario. Ya, ya, pero es que... ¿Sale de juerga o no sale de juerga? Le preguntan si no se valora el dominio que tiene el Barça. Y dice, a mí no me sorprende. Este es el club más difícil del mundo, ya lo dije. Aquí no vale ganar 1-0, ya lo dije en mi presentación. Hemos ganado mucho 1-0 jugando muy bien. Aquí hay que convencer, la gente no lo ve desde dentro, pero no nos vamos a fustigar. Estamos valorando mucho lo que estamos haciendo, pero hay que ganar esta liga. Bueno, no tengo nada que decir con esto. Sobre la renovación del jugador del filial Garrido, dice, me informan que está muy cerca, le tengo fe, tiene talento, último pase. Ya hemos hablado cuando lo convocamos, hace unas semanas. Puede tener futuro en el club. Fallos de valores en Vallecas, dice, valores de esfuerzo, de sacrificio, de ganar duelos, de salida de balón. No jugar tanto pase largo, no precipitarnos, no estuvimos al nivel requerido. O sea, que los jugadores, los jugadores. Bueno, sobre Joaquín, ha hablado de Joaquín, el récord de Ter Stegen, y luego habla de Rafinha y dice, está haciendo una grandísima temporada en cuanto a números de trabajo de intensidad. Es muy perfeccionista. A veces tiene ese punto de frustración porque lo quiere hacer todo perfecto. Me gusta mucho porque siempre trabaja y tiene la predisposición correcta para triunfar en un equipo como el Barça. Yo no sé, yo no sé, yo estoy flipando, tíos, yo estoy flipando. Yo no entiendo a Xavi, yo entiendo que hay que defender a los futbolistas, pero... Que está haciendo una grandísima temporada... ¿Grandísima? ¿La definición de Rafinha es grandísima temporada en cuanto a números? No, no, no. Pero si tiene mejores números Asensio. No sé. Claro, tiene trabajo e intensidad. Sí, sí, si correr, corre. Si es que correr, corre. Es muy perfeccionista, se va corriendo y defendiendo. Y dice, tiene ese punto de frustración del que lo quiere hacer todo perfecto. Pero perfecto no ha hecho ni un solo partido perfecto. Ha hecho un par de partidos donde en media parte lo ha hecho muy bien. Pero perfecto, Rafinha a día de hoy no ha hecho ni un solo partido perfecto. Será todo perfeccionista que quieras, pero no le ha salido ni uno. Bueno, y Koundé, lateral y central, porque dicen que el otro día en Vallecas jugó mal porque está hasta la polla de jugar de lateral. Dice, ya veremos el año que viene. Se está adaptando a lateral, pero yo sé que es central. Por circunstancias se está adaptando a lateral por el bien del equipo. Sabemos que es central y que está más cómodo de central. Se está adaptando y tiene la humildad para jugar ahí. Bueno, sí, es que en el fondo, pues vale, está bien. No hay mucho más que decir. Lo que tiene que ser profesional y punto. Y si le toca jugar de central, de central. Y si de lateral, de lateral. Bueno, esta es la rueda de prensa de Xavi. No, no quedo contento. No quedo contento. A mí el cabreo ya no se me va a quitar hasta que el Barça no... Esto no es, bueno, vale, va, me calmo, tal. No, 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 no. A mí el cabreo se me quita cuando me devuelvan y me demuestran que me quieren compensar por el 0-4 del Madrid y por toda la mierda que ha venido después. A mí no me sirve ganarle al Betis 1-0 jugando como el culo y decir ¡Eh! Ya hemos cumplido, eh. No, 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 no. No cumpliréis hasta que no juguéis bien y me deis un partido donde yo me entretenga. Y a mí me guste lo que vea. Y me lo debéis. Bueno, a mí y a todos los barcelonistas. Punto. Y esto va a hablar de que no se puede jugar siempre sobresaliente cuando no se ha jugado nunca sobresaliente. De que Rafinha es perfeccionista cuando no hace nada perfecto. Jamás le ha salido nada perfecto. Y todas estas milongas, pues no, pues no. Y luego reconocer que falta hambre. Reconocer que nos relajamos porque el Madrid había perdido. Hombre, por favor. Un equipo que quiere ser campeón, que justamente que no ha ganado nada y llevan con estos aires de ¡Ah, bueno, cuando el Madrid ha perdido! Pues en Vallecas podemos perder. Bueno, y ahora venga, ahora a correr porque mañana hay que ganar por cojones. Bueno. Ya está. Me estoy calentando. O sea, a mí el calentor no se me pasa. Señores, no se me pasa hasta que el Barça no me dé un partido bueno. Bueno, así os lo digo. Ya está. O sea, no digo más. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Vuestro amigo vecino es Padre Kulé, el superior del Barça que no sirve para nada. Chao.